Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En Guerrero, tras paros y negociaciones, maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en ese estado alcanzaron un acuerdo con el gobierno estatal para destrabar el conflicto magisterial que estalló el pasado 25 de febrero. Luego de un mes de protestas, maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero lograron firmar acuerdos con el gobierno estatal en donde se establecieron los puntos exigidos por el magisterio disidente en contra de la reforma educativa. El gobernador del estado enviará al Congreso local la iniciativa de reforma a la Ley Estatal de Educación del Estado de Guerrero número 158. Inicio de un proceso de consulta en toda la entidad para precisar los lineamientos, operación y funcionamiento del Instituto Autónomo de Evaluación del Estado de Guerrero. Quedan sin efecto las actas administrativas que fueron iniciadas y procesadas a partir del paro de labores. Tras la firma de este acuerdo, los salarios de 6.209 maestros paristas que fueran retenidos por la Secretaría de Educación serán liberados a partir de este lunes 25 de marzo. Asimismo, el magisterio disidente procedió a la liberación de los edificios públicos que mantenían en su poder desde el pasado 25 de febrero. El secretario general de la CETEJ afirmó que con los acuerdos tomados se garantiza la no aplicación de la reforma educativa en Guerrero. Nosotros ya lo dijimos en otros momentos de manera pública que las leyes injustas, por ser injustas, nosotros tenemos el derecho a no obedecerlas y por eso no la vamos a acatar y hoy con fundamento en lo que se va a legislar en el Congreso de Guerrero. Mientras tanto, los plantones y el paro magisterial de labores continúan hasta que el Congreso del Estado apruebe lo estipulado en los acuerdos tomados con el gobierno de Guerrero, lo cual se prevé ocurra durante el transcurso de esta semana. En Chilpancingo Guerrero, Ángel Galeana, Noticias Cadena 3.